Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, les saludo con mucho afecto. Saludo a mis compañeras diputadas, a la compañera presidenta de la mesa directiva, a la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, a la diputada Cristina del Carmen Alcerca Manzanero, a la diputada Angie Estefanía Mercado Asensio y la diputada Elda María Xiche Juan, así como a mi compañero coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Gualdai. Un saludo para todos ustedes, amigos. Saludo también con mucho afecto al secretario general Benjamín Baca, a Estela Labastida Rodríguez, vicefiscal territorial en representación del fiscal general del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, favor de saludar al fiscal de mi parte. Felipe Nieto Bastida, encargado de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, bienvenido a esta tu casa. De igual forma, agradezco la presencia de los integrantes de este conversatorio, a los distinguidos maestro Walter Guardado Rauda, profesor de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, al maestro Miguel Martínez Cabrera, analista político y amigo, maestro Jonathan Quintal Soler, autor del libro Actores de la Institucionalidad en Quintana Roo. De igual forma, quiero saludar a esta que es su casa y darles la bienvenida nuevamente a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la Universidad Modelo y del Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y el Desarrollo de América. Este conversatorio creo que es especial para todas y todos los quintanarroenses, porque es en la semana donde nuestro Estado cumple 48 años de vida y de ser una entidad libre y soberana. Por lo que somos el Estado más joven de todo México, y eso dice mucho de nosotros, porque somos una entidad que ha crecido y ha destacado en el país y en el mundo. Eso nos debe de llenar de alegría y debe ser un motivo para celebrarlo. Por ello, me dio gusto escuchar en este conversatorio a los ponentes y participantes, porque con sus palabras hemos hecho un recorrido por la historia de Quintana Roo y sobre la identidad y visión que nos caracteriza. Hemos recorrido un largo camino en lo económico, social y político, pero siendo honestos, falta todavía mucho más andar en todos estos temas. Y para mí, por la responsabilidad que tenemos como legisladores, nos corresponde evolucionar en la manera de hacer política para transformar a Quintana Roo y que el bienestar llegue a todos los rincones del Estado. Porque el pueblo nos eligió para trabajar para y por ellos, para trabajar de forma cercana y en las calles, para generar prosperidad compartida y que cada municipio tenga las oportunidades para salir adelante. Ese es el paso que debemos dar con el objetivo de terminar con la mala política y construir una nueva política, una que ponga primero a la gente y sus necesidades. Esto es posible si trabajamos con los principios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la gobernadora de nuestro Estado, Mara Lezama. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por mi parte, como cozumeleño, como diputado, como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y como coordinador de la bancada del Partido Verde, pondré toda mi energía, capacidad y todo mi compromiso para hacer realidad esta nueva política. Será un diputado cercano que escuche, atienda y busque soluciones a los problemas que tenemos en el Estado. Estoy seguro que todas y todos mis compañeros diputados buscaremos ayudar a nuestros distritos y nuestros municipios. Por eso, trabajaremos en equipo, porque sólo así lograremos vencer los problemas y daremos bienestar a nuestro pueblo. Finalmente, agradezco de nuevo este conversatorio. ¡Que viva Quintana Roo! Muchas gracias.